... ...me da miedo, me da miedo en el sentido de... ...que no sabemos exactamente a los acuerdos que se han llegado... ...por parte del señor Sánchez... ...a la hora de poner precio a esa presidencia que ha conseguido... ...que debo decir que es totalmente legítima... ...porque así está en nuestra democracia... ...y porque así aquí en Pizarra la vivimos también... ...una moción de censura que así se permite dentro de nuestra democracia... ...pero creo que en esta ocasión hay demasiados papeles en blancos... ...donde al final han sido cheques en blanco... ...que le ha puesto a los demás grupos políticos... ...a los demás grupos políticos que lo que quieren es... ...la separación de España... ...a los propios etarras, apoyo a los que apoyan a las etarras... ...a los que quieren nacionalismos independientes... ...en cada uno de nuestra, de una España... ...que en vez de tener una España unida... ...al final lo que vamos a tener una España pues... ...que bueno, que al final pues vamos a tener separaciones... ...en todos los lugares de nuestro territorio nacional... ...estoy bastante preocupado no por el hecho... ...en sí de lo que ha podido ser la moción de censura... ...sino por esto mismo que acabo de hablar... ...ahora empiezan las cartas de cambio ¿no?... ...y no sabemos exactamente qué es lo que van a pedir... ...pues aquellas personas, aquellos grupos políticos... ...que han peleado durante siempre... ...en una separación de los territorios en España... ...y la verdad que no sabemos qué le han pedido... ...o qué le ha prometido el señor Pedro Sánchez... ...la verdad que estoy preocupado por ello... ...y estoy preocupado por ello porque además la memoria... ...parece que es muy corta y a mí me hace mucha gracia... ...cuando ahora los socialistas salen partiéndose el pecho... ...diciendo que bueno, que es que siempre que ellos han gobernado... ...pues mire ustedes, siempre que ustedes han gobernado... ...los señores socialistas lo único que han traído a este país es ruina... ...porque no han sabido gestionar los recursos... ...y porque no han sabido hacer las cosas como tenían que hacerlas... ...por lo tanto me da miedo, me da miedo que otra vez el Partido Socialista... ...pero ahora ya no solamente el Partido Socialista... ...única y exclusivamente no... ...sino el Partido Socialista con siete, con ocho, con nueve grupos más... ...que son los que la han apoyado en la moción de censura... ...al final se ponga a gobernar este país... ...la memoria digo que es corta, en el año 2008... ...parece ya que se nos ha olvidado todo el mundo la crisis de la que venimos... ...parece que como ahora estamos viviendo otra vez tiempos buenos... ...que todavía no están a su 100%... ...pero que bueno, que el desempleo es una realidad... ...que el desempleo está bajando... ...aquí en Pizarra hemos bajado esa brecha de los mil parados que teníamos... ...hace dos años teníamos 1300 parados... ...hemos estado ahí un tiempo estancado en esos 1100 parados más o menos... ...y a día de hoy los últimos datos que arrojaba en el mes de abril... ...el tema de desempleo en nuestro pueblo... ...estábamos en 930... ...la verdad que bueno, todavía quedan 930 personas en nuestro municipio... ...a las cuales hay que seguir trabajando para que ellos también pues tengan... ...ese empleo digno... ...y la verdad que en ello estamos... ...pero no, ahora resulta de que no sabemos lo que va a suceder... ...yo creo que se avecinan tiempos bastante complicados... ...bastante complicados en el sentido de... ...a ver, si para ponerse dos personas de acuerdo cuesta trabajo... ...imaginaros cuando estáis 8, 9, 10 personas... ...lo que puede llegar a costar de trabajo en ponerse de acuerdo... ...hacia donde queremos que sea el rumbo de nuestro país... ...por lo tanto mi valoración no podía ser de otra forma negativa... ...yo sinceramente no entiendo la felicidad de algunos socialistas... ...cuando van presumiendo y esa alegría de que tienen a su líder... ...lo tiene de presidente del gobierno... ...que a partir de este momento y como la democracia lo indica... ...es el presidente de todo y cada uno de los españoles, incluido yo... ...por lo tanto lealtad máxima hacia el nuevo presidente del gobierno... ...así se manifestó también como nuestro presidente Mariano Rajoy... ...le dio la enhorabuena por su nueva presidencia... ...pero creo que esto tiene un precio que creo que los socialistas... ...y Pedro Sánchez no van a ser capaces de poder pagar... ...y este precio en poco tiempo... ...nada más que pasen los meses de verano... ...pienso que lo que van a tener que pagar los españoles y las españolas... ...por esta decisión en la Cámara Alta... ...va a ser muy 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 dura... ...y esperemos, esperemos que no repercuta en la ciudadanía... ...en que empecemos a ver ahora otra vez cifras de paro enormes... ...y que nos lleve otra vez a otra crisis... ...cuando aún todavía no hemos salido ni de esta. ...y nosotros desde Izquierda Unida y todo lo que es las tendencias... ...que ahora mismo representamos de confluencia con otras fuerzas... ...estamos no solamente a nivel nacional hemos apoyado esa moción... ...sino que a nivel local y a nivel personal... ...yo la veo como muy necesaria... ...los españoles nos tenemos que ir acostumbrando... ...a que la dimisión es algo natural en la política... ...y sobre todo cuando caes en problemas tan importantes... ...como que unos jueces han dicho que no eres creíble... ...que tus defensas, tus opiniones dentro de ese tribunal no fueron creíbles... ...y además cuando eres la máxima representación... ...no hace un mes, no hace medio año... ...sino muchísimos años de un partido... ...que ha sido condenado en una sentencia judicial... ...yo creo que eso marca un antes y un después... ...y ahí lo más normal es que Rajoy y el mismo Partido Popular... ...tendría que haber comprendido que la única salida... ...era la moción, que había terminado su tiempo político... ...y que el PP tiene que pasar, tenía que renovarse... ...no han querido, no sé si por soberbia o por qué... ...o porque todavía cree que él tiene que seguir dirigiendo el país... ...y el PP con esos dirigentes tiene que seguir dirigiendo el país... ...pues resulta, yo creo, que el PP si coge ese camino... ...empezará una travesía del desierto, como se llama... ...hasta que los ciudadanos vean... ...que nuevamente hablamos de nuevas personas... ...de nuevas formas y de personas que no sean herederas... ...de esa época que ha sido ya condenada... ...por tanto, así lo veía... ...ante eso, ¿qué hacer? ...ante eso, en un país democrático... ...cuando no se tiene la valentía de comprender... ...que tu tiempo ha terminado, que vas a dimitir... ...es unirse... ...y los poquitos que se han unido... ...no entiendo por qué no se han unido... ...porque por regeneración democrática... ...por vida democrática... ...y por eso había que cambiar el gobierno... ...España, como tal, no podemos en el mundo entero... ...tener una imagen de seguir presididos... ...por personas que han sido... ...son representantes de partidos condenados... ...como partido, es decir, como partido... ...y no, no merecemos España... ...estás dirigido por una persona... ...que ha sido condenada... ...y que se le ha dicho, tú no eres creíble... ...no nos creemos los argumentos que tú nos has dado... ...¿por qué? ...pero no porque nosotros no creamos... ...porque queda evidente... ...bien probado... ...y con datos fehacientes... ...de que ha habido Caja B... ...de que ha habido en tu época... ...por tanto, yo creo que estaba claro... ...desde ese punto de vista y desde esa reflexión... ...a partir de ahí... ...tenía que ser un partido... ...en este caso, el que... ...más votos tiene de todos los que estaban en la oposición... ...el que más parlamentarios tiene... ...el que encabezara... ...ya Izquierda Unida lo intentó antes... ...de una forma de testimonial... ...vamos, Unidos Podemos, mejor dicho... ...de forma de testimonial... ...y ahora era el momento por regeneración política... ...de encabezar con el partido... ...ha sido el Partido Socialista... ...el Partido Socialista... ...sin, yo creo... ...yo no estoy a nivel nacional... ...ni tengo información... ...porque ahora no pertenezco a órganos de Izquierda Unida... ...a nivel ni estatal ni autonómico... ...pero yo estoy seguro... ...que no ha habido acuerdos con ninguno... ...simplemente ha habido una confluencia... ...de fuerzas políticas... ...que han visto que España tiene que estar representada... ...por otra persona... ...y por otro partido... ...ahora mismo... ...y esa es la opinión... ...para mí... ...un éxito importante... ...de la democracia española... ...esta moción de censura... ...la primera moción de censura... ...de todos los 40 años de democracia que llevamos... ...que ha triunfado... ...pero es que ha triunfado... ...en una época coyuntural... ...importantísima... ...eh... ...yo viví... ...como joven... ...el 23F... ...cuando hubo un golpe de Estado... ...y había una repetición... ...para que Calvo Sotelo entrara de presidente de gobierno... ...la primera no la había superado... ...y en la segunda le sobraron votos por todos los lados... ...porque los políticos que en ese momento... ...entendieron... ...que era más importante unirse defendiendo la democracia... ...que seguir luchando cada uno por sus ideas partidistas... ...pues esto es lo mismo... ...esto es lo mismo... ...es un momento de regeneración... ...democrática... ...y política... ...eh... ...que era necesario una unión... ...para que los españoles nos sintamos... ...que nos representan personas... ...eh... ...sin las manos sucias... ...digamos así... ...con ese nombre... ...queda claro... ...por tanto... ...enhorabuena... ...sabemos que... ...eh... ...la legislatura está... ...casi finiquitada... ...está terminada... ...eh... ...creo que los partidos políticos buscarán... ...el mejor momento... ...para hacer las elecciones... ...y no creo que tarde mucho... ...más si... ...el Partido Socialista... ...decide gobernar... ...con sus 85 diputados exclusivamente... ...eh... ...podría formar un gobierno... ...con muchos más de coalición... ...con muchos más diputados... ...que el Partido Popular... ...cuando ha estado gobernando... ...pero... ...vemos... ...por las declaraciones... ...vamos a ver ahora cuando salgan los ministros... ...que no... ...que lo va a ser con algunos independientes... ...y con... ...el grupo de Ferraz... ...digamos de... ...de gobierno del PSOE... ...más importante... ...el núcleo duro... ...de ahora de... ...de que están con... ...con el presidente... ...y... ...yo creo que eso es anunciar... ...que bueno... ...que en unos meses... ...príncipe del año que viene... ...no sé si se aguanta medio año... ...ya es un éxito... ...pero bueno... ...España y en sí... ...y la democracia... ...yo creo que ha ganado... ...yo como político... ...y político de izquierda... ...vuelvo a... ...me vuelve a dar un poco de enfado... ...ves como la derecha... ...se apodera de signos... ...de símbolos españoles... ...para expresar... ...como algunas memes... ...alguna historia por ahí... ...España llora... ...y los símbolos españoles... ...no... ...ni la bandera es un símbolo de la derecha... ...y del PP... ...ni nada... ...eso es heredar nuevamente... ...la idea de España... ...y los símbolos de España... ...que venían del franquismo... ...y la idea de España del franquismo... ...España es la España plural... ...que ahora mismo existe... ...es el Parlamento... ...con montones de representantes... ...es los ayuntamientos... ...y las instituciones autonómicas... ...con un montón de representantes... ...de distintos partidos políticos... ...esa es la España... ...esa es la España real... ...una España... ...que ahora mismo... ...es plural... ...con muchísima variedad ideológica... ...y con muchas opiniones... ...de cómo afrontar... ...todo el tema público y social... ...por tanto... ...esa es la España que ahora tenemos... ...y España... ...no llora... ...porque ha habido una mayoría... ...de representantes políticos... ...que representan... ...a una mayoría de votos... ...de votos de ciudadanos... ...que han dicho sí... ...a la moción de censura... ...por tanto... ...una gran parte de España... ...estamos muy contentos... ...con esta moción... ...y ya he dicho yo particularmente... ...por qué... ...y nuestro partido por qué... ...porque era el momento... ...de que la democracia española... ...tenía que dar un golpe en la mesa... ...y decir... ...no... ...este partido y esta persona... ...no me pueden seguir representando ahora... ...ahora... ...que pase nuevamente... ...por procesos electorales... ...espero con nuevas caras... ...que no se empecinen... ...en que tienen que seguir los mismos... ...y... ...el pueblo vuelve a decidir... ...eh... ...eh... ...los ciudadanos con su voto vuelvan a decidir... ...pero superando... ...esta época que vemos que no termina... ...porque hace... ...dos días... ...saplana uno de los máximos representantes... ...de toda aquella época... ...pues con... ...muchísimos... ...problemas parece ser... ...por ahí... ...ya lo iremos viendo en los próximos días... ...pero hay otro proceso que se abre... ...y yo creo que no ha terminado... ...aquella época... ...seguirán... ...eh... 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 ...tirando... ...e irán cayendo más personas de aquella época... ...el Partido Popular tiene que saber... ...que tiene que regenerarse... ...si quiere apostar por España... ...y por la democracia española. Hola... ...buenas tardes... ...desde... ...el Partido Socialista de Pizarra... ...nos gustaría felicitar al nuevo presidente... ...del gobierno Pedro Sánchez... ...estamos completamente seguros y seguras... ...de que para el nuevo gobierno... ...será una prioridad la... ...los derechos sociales... ...que tanto han sido maltratados... ...por el gobierno del Partido Popular... ...también nos gustaría decir que... ...decir en cuanto a la moción de censura... ...tras la cual Pedro Sánchez ha sido... ...o es presidente del gobierno... ...consideramos que era una moción necesaria... ...después de que se conociera la diferente... ...la sentencia judicial... ...que afecta al Partido Popular... ...en este caso el partido que estaba en el gobierno... ...sin más pues desearle... ...la mayor de la suerte a nuestro compañero... ...Pedro Sánchez... ...y trasladarle todo nuestro apoyo... ...en el nuevo camino que... ...que le viene por delante. Bueno... ...el trabajo que había de hacer... ...cabía que echarlo... ...pero bueno... ...tampoco me parece... ...que esa sería la forma... ...en que el ejército del compañero... ...seguro, esperante... ...lo que se esperó... ...ponga las pensiones más o menos... ...a lo que estuvo al nivel de vida... ...digamos, ¿no?... ...y que desde la moción de censura... ...que tenía que pasar mucho antes... ...efectivamente... ...que está un poco atrasado... ...pero bueno... ...siempre que se haga bien... ...bien está. ¿Qué piensas? Estoy muy contento... ...también lo he hecho un año antes... ...y cada vez es miserable... ...del medio que tiene a los pensionistas... ...arruinados... ...con las pensiones... ...y el tema de la ley mordaza... ...no hay derecho que un niño... ...por rodear el Palacio del Congreso... ...está en la cárcel durante seis años... ...o por una simple canción... ...está durante ocho años en la cárcel... ...muy bien hecho... ...muy bien hecho... ...muy bien hecho... ...por la moción de censura a Rajoy... ...¿y crees que lo hará mejor Pedro Sánchez? Seguro que es mejor que Rajoy... ...lo hace cualquiera... ...pero Pedro Sánchez también creo... ...que lo hará mejor... ...que esperemos que sí. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que está muy bien... ...que es hora... ...de hablar mucho... ...de hacer política... ...buena política... ...en lo que se ha hecho ahora... ...y que... ...nos intentamos con Podemos... ...y a ver si le pudiera dar una cartera... ...y que... ...que se instruzara perfecto... ...que hay muchas cosas... ...que se pueden mejorar... ...yo me alegro que Rajoy... ...se haya ido a dormir un ratito... ...porque a Pedro Sánchez... ...le decía que no lo querían intentado... ...que querían a Andaluzas... ...el PSOE está destrozado... ...se ha levantado el PSOE... ...y ha ganado... ...Pedro Sánchez... ...por el poder. Pues para mí no está bien hecho... ...porque ese hombre... ...ha hecho para... ...para mi... ...corta... ...experiencia... ...porque yo no entiendo... ...de política nada... ...ha levantado otra vez el país... ...porque el otro... ...lo dejó un video... ...entonces usted piensa... ...que Pedro Sánchez... ...no lo va a hacer mejor... ...que Rajoy... ...yo no sé... ...yo creo que no... ...el otro tiene más experiencia... ...es más mayor... ...pero esta juventud... ...a lo mejor... ...lo saca mejor... ...yo que ya te digo... ...yo desde política... ...no entiendo nada... ...le gustaba más Rajoy... ...para mí sí... ...para mí sí... ...para mí sí... ...ahora... ...tiene que haber opiniones... ...de todas las clases... ...ha sido injusta la manera... ...que la han echado también... ...yo para mí sí... ...porque eso no se hace así... ...de esa manera... ...el pueblo lo ha votado... ...y el pueblo es el que tiene que... ...que decirlo... ...nos encontramos aquí... ...para comentaros... ...sobre el encuentro que tenemos... ...un encuentro comarcal... ...de empresarias y emprendedoras... ...de la provincia de Málaga... ...esta es la segunda edición... ...ya el segundo año que se hace... ...y se llama... ...Empresarias Malagueñas Impulsan... ...este proyecto... ...que valga la redundancia... ...está impulsado por el área de igualdad... ...y de innovación social... ...de la Diputación de Málaga... ...en la que colabora... ...la Asociación de Mujeres... ...Profesionales y Empresarias de Málaga... ...se llama AMUPEMA... ...serán... ...un total de cinco encuentros comarcales... ...en las zonas de... ...con mayor densidad de población... ...así como de mayor actividad económica... ...y empresarial... ...en total... ...son nueve comarcas malagueñas... ...y se han elegido cinco... ...para realizar estos encuentros... ...que van a ser... ...la Antequera... ...la Azarquía... ...Costa del Sol Occidental... ...Valle del Guadalhorce... ...y Serranía de Ronda... ...y los pueblos seleccionados... ...para estos encuentros... ...van a ser... ...Antequera... ...Torrox... ...Manilva... ...Pizarra... ...y Ronda... ...en estos encuentros... ...lo que se van a hacer... ...es que van a acudir... ...las mujeres empresarias de la provincia... ...o emprendedoras también... ...y se van a relacionar... ...con las asociaciones de mujeres empresarias... ...estos eventos también van a ser inclusivos... ...quiere decir que también... ...podrán participar emprendedores y empresarios... ...para romper las barreras... ...y eliminar un poco los estereotipos... ...sobre los eventos de mujeres empresarias... ...aunque las verdaderas protagonistas... ...siempre van a ser ellas... ...y donde van a hacer la ronda de presentación... ...en público además... ...solo se van a presentar ellas... ...siempre con la participación... ...de hombres empresarios también... ...pero donde las protagonistas serán... ...las mujeres... ...pues con este proyecto... ...lo que se pretende... ...es ayudar en la proyección de empresas... ...emprendidas o dirigidas por mujeres... ...así como a las propias empresarias... ...romper las barreras de la timidez... ...y de la minusvalorización... ...fomentar también el asociacionismo... ...entre empresas lideradas por cargos femeninos... ...y además promover la cultura emprendedora... ...este encuentro que tenemos en Pizarra... ...será llevado a cabo el día 13 de junio... ...de 10 a 1 más o menos de la tarde... ...en la Casa de la Cultura... ...así que desde aquí... ...pues invito a las mujeres empresarias... ...y emprendedoras... ...y a los hombres también... ...como he dicho anteriormente... ...a que vengan a este encuentro... ...participen... ...y pues intercambien sus opiniones... ...sus ideas y actividades que realicen... ...en sus empresas... ...y en sus negocios... ...buenas tardes a todas y a todos... ...en primer lugar... ...da la bienvenida... ...al presidente de la Federación Andaluza de Esperiología... ...al presidente de... ...de la GES de Pizarra... ...la Esperiología de Pizarra... ...y al gran vocal... ...de la Federación Andaluza de Esperiología... ...de la zona... ...alberto... ...concejal de Deporte... ...el Ayuntamiento de Pizarra... ...y de Cina Cortés... ...nuestra concejala de Deporte... ...creo que hoy... ...lo que estamos haciendo... ...es dar un pasito... ...hacia adelante... ...es intentar... ...traer a todos nuestros jóvenes... ...y a todas las personas de Adora... ...a lo que es la Esperiología... ...que por primera vez... ...vamos a hacer aquí unas jornadas... ...es un deporte... ...en el cual... ...vela mucho... ...por lo que es la naturaleza... ...y lo que se hace... ...en esta jornada... ...es mirar... ...que los jóvenes... ...cada vez... ...conozcan mucho más... ...y respeten... ...lo que es la naturaleza... ...y respeten... ...lo que es nuestro patrimonio natural... ...entre ellos... ...van a enseñarles... ...a trabajar... ...y ver... ...cómo se puede estar... ...en las cuevas... ...que es un patrimonio... ...muy importante... ...y cómo debemos compartarnos... ... exactamente... ...en la naturaleza... ...por lo tanto... ...estamos muy orgullosos... ...y le damos la bienvenida... ...a la Federación... ...porque haya pensado... ...en nuestro municipio... ...que haya pensado en Ádora... ...para hacer... ...esta jornada de espeología... ...una jornada... ...que vamos a celebrar... ...en el pabellón cubierto... ...Antonio Henares... ...el día... ...16 de junio... ...ahí os espero... ...a todo el mundo... ...y quiero darle la palabra... ...en primer lugar a Sebastián... ...para explicarnos exactamente... ...cómo se van a desarrollar... ...las jornadas aquí en Ádora... ...tanto Sebastián... Hola... ...buenos días... ...sí... ...bueno... ...en primer lugar... ...quiero agradecer... ...al Ayuntamiento de Álora... ...y al Ayuntamiento de Pizarra... ...la organización y colaboración... ...en este evento... ...porque creemos que es un evento... ...que los ayuntamientos... ...tienen que abrocarse mucho... ...en estos eventos... ...donde participan muchos jóvenes... ...por ser un ZUS-18... ...y además... ...lo hemos organizado... ...en un pueblo... ...que no tiene... ...tradición espeleológica... ...pero creemos... ...que es importante... ...organizar... ...estos eventos... ...en otros lugares... ...para que la juventud... ...conozca otros deportes... ...y... ...se integren... ...en otros deportes... ...que no solo es el fútbol... ...ni el voleibol o tal... ...no... ...entonces en principio... ...dar las gracias... ...a... ...a... ...los ayuntamientos... ...que han colaborado... ...en qué consiste... ...esta... ...esta... ...esta prueba... ...bueno consiste... ...la prueba consiste... ...en tres pruebas... ...eh... ...circuito... ...eh... ...resistencia... ...y velocidad... ...en las cuales... ...nuestros jóvenes... ...van a... ...participar... ...con... ...por escuela... ...individualmente... ...evidentemente... ...pero... ...vamos a tener... ...una serie de... ...marcas... ...vamos a coger unas marcas... ...para... ...que entren dentro del proyecto... ...de tecnificación... ...de la Federación Andaluza... ...espeleología... ...que es muy importante... ...para que... ...nuestros jóvenes... ...tengan... ...un... ...un proceso... ...de tecnificación... ...eh... ...más elaborado... ...¿no?... ...entonces... ...estos Open... ...sirven también... ...para... ...tecnificación... ...para que nuestros chavales... ...eh... ...estén dentro del proyecto... ...de tecnificación... ...y los mejores tiempos... ...entren dentro del proyecto... ...que tenemos además... ...también otra serie de jornadas... ...en Villalueva... ...en Rosario... ...donde tenemos el centro de tecnificación... ...que ahora nuestro presidente... ...lo hablará un poco... ...y en principio... ...bueno... ...esperamos que todo el mundo... ...se acerque a ver... ...el... ...este evento... ...que es muy llamativo... ...puesto que hay... ...chavales que hacen... ...unos circuitos allí... ...que parece que están... ...colgados... ...como Spiderman... ...como... ...en algún titular... ...han dicho en... ...en... ...el periódico... ...y nada... ...esperar que la juventud... ...de ahora... ...se acerque... ...y que salga... ...un... ...club... ...aquí... ...espeleológico... ...y que... ...la federación... ...está dispuesta... ...a colaborar con ello... ...cuando quiera... ...¿no? ...muchas gracias... ...le damos la palabra a Manuel... ...presidente de la Federación Andaluza... ...de espeleología... ...muchas gracias alcalde... ...concejales... ...eh... ...la espeleología... ...es un deporte... ...eminentemente... ...eh... ...que se desarrolla... ...en la naturaleza... ...eminentemente... ...porque como sabéis... ...se trata de la exploración... ...de cuevas y simas naturales... ...pero... ...se da la circunstancia... ...de que al estar implicada... ...en una... ...en una entidad deportiva... ...como es el caso... ...del Consejo Superior de Deporte... ...a nivel estatal... ...y en federaciones deportivas... ...a nivel de... ...autonómico... ...pues... ...esa componente deportiva... ...nos... ...condujo... ...a completar el ciclo... ...de no sólo... ...deportes recreativos... ...o deporte para mayores... ...deporte tal... ...sino también deporte de competición... ...entonces el concepto de deportes para todos... ...que ha existido... ...y que existe en general... ...en todos los deportes... ...nos ha llevado también... ...a ese concepto de... ...deporte competitivo... ...porque como bien decía... ...sebastián... ...una de las finalidades... ...también con el... ...con estas actividades de competición... ...es la tecnificación... ...la tecnificación... ...es buscar la excelencia... ...en la forma de ejecutar ese deporte... ...buscar los talentos deportivos... ...buscar los mejores perfiles... ...y buscar toda esa excelencia... ...y en ese camino... ...de la búsqueda de la excelencia... ...pues... ...la federación se embarcó... ...de forma pionera... ...en España... ...porque había habido algunos... ...pequeños... ...intentos... ...en otras ciudades... ...y en otros momentos... ...pero de forma organizada... ...y de forma sistemática... ...la federación andaluza... ...se implicó en un proyecto... ...de competiciones... ...a nivel de... ...la comunidad autónoma... ...que después... ...traspapeló... ...a digo... ...traspuso... ...trasladó... ...a eh... ...la federación española... ...y que incluso hoy... ...estamos compitiendo... ...a nivel internacional... ...de hecho... ...los espeleólogos andaluces... ...son los campeones de Europa... ...en técnicas de espeleo socorro... ...y en técnicas de TPV y travesía... ...como han demostrado... ...en los campeonatos del mundo... ...que se han celebrado en Bélgica... ...o en Polonia... ...en los últimos años... ...y tenemos por tanto... ...aquí una tradición deportiva... ...muy importante... ...en esta especialidad... ...pero con toda la federación... ...como entidad... ...eh... ...no se conforma solamente... ...con la excelencia... ...con la tecnificación... ...y con conseguir que este deporte... ...se vea... ...porque una forma... ...lo que hacemos... ...al llevarlo a los pabellones... ...es externalizarlo... ...lo sacamos de la cueva... ...lo ponemos en un pabellón deportivo... ...donde simulamos las mismas técnicas... ...que se utilizan... ...en la exploración de cuevas... ...y al externalizarlo... ...al hacerlo visible... ...para el público general... ...también lo que queremos es... ...eh... ...con esta participación... ...de los más jóvenes... ...eh... ...hacer que la sociedad se implique... ...en que nuestros jóvenes... ...tienen que tener un ocio saludable... ...nuestros jóvenes tienen que tener... ...una ocupación del tiempo libre... ...de manera inteligente... ...y de manera creativa... ...y la Federación de Esperiología... ...quiere aportar su grano de arena... ...y su experiencia en este sentido... ...que evidentemente... ...como ha dicho también Sebastián... ...sin la colaboración de instituciones... ...como el Ayuntamiento... ...en este caso de Álora... ...que es el anfitrión de esta actividad... ...evidentemente no son posibles... ...porque nosotros... ...podemos tener la capacidad organizativa... ...y la capacidad técnica... ...pero evidentemente... ...la capacidad logística... ...y la capacidad económica... ...la tienen las instituciones... ...y nosotros le queremos agradecer... ...particularmente al Ayuntamiento de Álora... ...que haya sido receptivo... ...y haya... ...acogido en su seno... ...como propio... ...este campeonato... ...que además... ...es de los más jóvenes... ...de nuestra comunidad... ...y seguro que vais a tener la oportunidad... ...de ver auténticas... ...máquinas de la esperiología... ...que con la poca edad que tienen... ...no os podéis imaginar... ...lo rápido que aprenden... ...para cerrar una anécdota... ...porque claro... ...se me ha venido a la cabeza con la anécdota... ...mija Adriana que tiene 23 años... ...es técnico deportivo... ...yo tengo fotos de ella... ...cuando empezó con 7 o 8 años... ...espeleología... ...y me acuerdo... ...pues las tengo en la cabeza... ...esas fotos... ...y de vez en cuando... ...los amigos las recuerdan... ...¿te acuerdas cuando Campanilla subía y tal?... ...pero es que... ...hace dos semanas... ...en una jornada de puerta abierta... ...vino una chica... ...de seis años... ...y se ha repetido la foto... ...ahora es ella... ...la que le enseñaba a la niña pequeña... ...la técnica de subir... ...el vídeo... ...lo he colgado en internet... ...anda por ahí rodando... ...en 30 segundos... ...aprende a subir por una cuerda... ...es increíble como un niño pequeño... ...puede asimilar... ...la técnica... ...de subir por una cuerda... ...una vez que le han puesto los aparatos... ...y le dicen sube y baja... ...en 30 segundos... ...la niña ya sabía subir y bajar... ...vamos, subir... ...porque bajar es más difícil... ...pero subir ya sabía subir... ...por tanto... ...esa escena digamos... ...de varias generaciones... ...que se suceden... ...y se van tecnificando... ...es lo que nos da la satisfacción... ...de poder... ...seguir trabajando en esto... ...y volverte a agradecer mucho... ...que le dé acogida... ...a ese tipo de proyecto... ...que es el que nos ilusiona... ...muchas gracias... ...ahora le vamos a dar la palabra... ...alberto... ...concejal de Deportes de Pizarra... ...ya que dentro del convenio... ...que tenemos firmado... ...tanto Pizarra como Ádora... ...para colaborarnos... ...vemos enmarcado esta actividad... ...una vez más... ...bueno, pues muy buenos días... ...agradecer la invitación... ...a la presentación del tercer... ...Copenhsus 18... ...que va destinada a la Escuela... ...de Espeología... ...es un placer acompañar... ...a el pueblo vecino... ...y amigos como Ádora... ...con el que siempre hemos tenido... ...muy buenas sintonías... ...es fácil cuando... ...dos pueblos... ...sean cual sea su color político... ...lo único que quiere... ...el bienestar de su pueblo... ...es muy fácil... ...colaborar mutuamente... ...también es un placer... ...acompañar aquí a nuestro club local... ...es que es Pizarra... ...uno de los clubes más antiguos... ...de nuestro municipio... ...que no solo enseña las biologías... ...sino también... ...educa a los niños... ...en el cuidado del medio ambiente... ...los educa en valores personales... ...y el año pasado tuvimos la suerte... ...de celebrar... ...este Open... ...que creo que fue sus 16... ...sus 14... ...sus 14... ...en nuestro municipio... ...fue un éxito... ...con un total de 40 participantes... ...seguro que aquí... ...al ser un poquito más de edad... ...va a tener más asistencia... ...pero al final es... ...vivir una jornada de convivencia... ...entre el deporte... ...la familia... ...y seguro que va a ser un éxito... ...con el apoyo... ...que habéis dado aquí en Alhora... ...vale... ...bueno... ...pues yo os quiero... ...felicitar a todo el mundo... ...y no deja de decir que... ...Adora... ...de hace ya un tiempo... ...pues queremos ser la capital... ...provincial... ...del deporte activo... ...tenemos nuestro Camino del Rey... ...tenemos vías ferratas... ...tenemos muchas vías de escalada... ...estamos peleando ahora... ...por un nuevo rocódromo... ...damos paso a la esperología... ...por lo tanto... ...queremos estar ahí... ...al frente de todo este tipo de actividad... ...y vamos a seguir peleando... ...y vamos a seguir luchando por ello... ...invitar a toda la gente de Adora... ...por supuesto... ...a todos nuestros vecinos de Pizarra... ...de la provincia y toda Andalucía... ...a que puedan venir... ...a disfrutar del día... ...a pasar un día agradable en nuestro pueblo... ...que conozcan nuestro pueblo... ...y sobre todo apoyar... ...a todos estos jóvenes... ...que están ahora empezando... ...o que llevan ya un tiempo... ...con la esperología... ...deporte... ...que como te he dicho... ...que lo único que hace... ...es cuidar a la naturaleza... ...muchas gracias. 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 Gracias.